Música Toda tu audiencia, ya terminando esta semana, pareciera que terminamos donde empezamos en la incertidumbre. En la incertidumbre propia y en la incertidumbre ajena, en la incertidumbre de la ciudadanía que no sabe que hacer ante la convocatoria ilegal de elecciones y la incertidumbre de no entender qué va a hacer el liderazgo político. Si bien uno puede no sentirse representado por ese liderazgo de lo que yo he llamado la falsa oposición, no podemos dejar de lado que sus acciones terminan afectándonos, inclusive a los que no nos sentimos representados por ello. Yo me siento particularmente estafado en las posiciones que se están exponiendo últimamente con respecto a la supuesta traición de Henry Falcón. Henry Falcón, quien ha manifestado en todo momento su disposición de ser candidato, aunque el día de ayer empezó a culipandear, como se dice vulgarmente, porque al igual que Claudio Fermín, indica que las acciones del régimen intentando unas megaelecciones lo está utilizando como de excusa para salirse del berenjenal en el cual se metió. Pero más allá de todo eso, creo que lo importante es valorar la acción del liderazgo y de la ciudadanía en los últimos años con respecto a la valoración de personajes provenientes del chavismo, como en efecto es el caso de Henry Falcón. Aquí se le ha permitido a connotados chavistas que durante su tiempo de chavismo incurrieron en graves violaciones, tanto de derechos humanos como violaciones del orden jurídico, como violaciones al orden democrático y que además de eso fueron cómplices de graves delitos y de la destrucción de la institucionalidad venezolana. A esos personajes que hicieron todas esas cosas en el chavismo, saltan la talanquera y se les recibe como recién bautizados en una iglesia. Y lamentablemente, esos personajes se quedan dentro de la oposición, se ocupan espacios dentro de la oposición, se les dan prácticamente posiciones por un supuesto arrastre popular que puedan tener que se ha demostrado que nunca es tal y lamentablemente terminan estos personajitos luego siendo rechazados porque supuestamente son traidores. Es el caso de Ismael Maizanta García, por ejemplo. El caso de Arias Cárdenas, creo que no es necesario siquiera traerlo a colación porque ya está hasta fastidia. Es el caso de Henry Falcón, en efecto. Y es el caso de otros personajes que andan por allí también rodeando a Henry Falcón, como el caso de este señor del movimiento progresista venezolano Calzadilla y de otros más que uno nunca sabe cuando saltan la talanquera de aquel lado caen. Parece que siempre caen del mismo lado y no precisamente del lado opositor. Habría que recordar que Henry Falcón jamás le pidió al país por las acciones que ejecutó siendo gobernador en contra de ganaderos y propietarios de tierras a los cuales despojó de sus haciendas en el estado Lara por orden de Chávez. Es necesario decir que Henry Falcón jamás se disculpó ante el país por haber participado de alzamientos militares y por haber actuado en contra de la constitución y de las leyes. Es necesario decir que Henry Falcón jamás se ha manifestado en contra del comunismo. Muy por el contrario, ni del populismo ni del retismo. Basta ver las piezas publicitarias de su gestión como gobernador, cómo aparecía montado en un camión lanzándole regalos a los niños o el uso de canciones del cantante castrista Silvio Rodríguez, que las utilizaba tranquilamente en sus publicidades cuando en los tiempos electorales. Basta decir además que el señor Henry Falcón no se opuso a la reelección indefinida, por el contrario, se postuló nuevamente utilizando el subterfugio de la reelección indefinida chavista planteada en la constitución del 99 para volver a ser candidato. Y hay que decir además que el supuesto arrastre popular que tiene quedó prácticamente en el suelo cuando vemos que ni el país entero lo conoce, ni el país entero lo quiere, ni siquiera en su propio estado pudo revalidar su caudal electoral. En tal sentido, a pesar de que el señor fue colocado por Capriles como jefe de campaña en el año 2013, a pesar de que el señor se le tiene por opositor, es necesario hacerse la pregunta. Es necesario preguntarse de verdad si esa traición de Falcón, si esa traición de Rosales, si esas traiciones de estos personajes son responsabilidad solamente del traidor y no hay también una responsabilidad en manos de los traicionados. No es posible que nosotros recibamos a estos personajes sin exigirle siquiera que rindan cuenta por los delitos cometidos en el pasado en contra de la democracia. No puede ser que nosotros sigamos abriéndole la puerta a estos personajes que saltan la taranquera del chavismo, se vienen a la oposición, nos vuelven a hacer a poner la, no voy a decir la palabra, pero nos las vuelven a poner y lamentablemente nosotros nos seguimos quejando y diciendo ¡Ay! Nos volvió a traicionar el famoso cuento del sapo y el alacrán. Creo que es necesario cuando ya termina la semana, Napoleón, hacer una reflexión con respecto a eso. Basta ya de dejarnos traicionar. Basta ya de dejar abrir de las puertas, de abrir de las puertas hoy a los chavistas de ayer que serán los traidores de mañana. Feliz fin de semana para ti, para todo tu equipo y para toda la audiencia de 24 Horas. Saludos, les habla la cual y un bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 Horas Radio. También todos los días, cuatro veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. En Tengambiente, lo mejor de nuestra vida. aebestereo.com Nuestro país más cerca de ti con AEB Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEB Estéreo, tu país más cerca de ti. Nuestro país más cerca de ti. Sound Systema Sound Systema Sound Systema